Llamando a los superhéroes, llamando a los superhéroes, celebra el tercer aniversario del imparcelito y diviértete en la supercarrera, te esperamos el sábado 22 de octubre en las millas de la unizón. Lo interesante aquí es que Pedro es el segundo lugar a nivel nacional, es una persona que es nato para este deporte, él tiene dos meses y medio practicándolo de manera constante, y ya con eso ha logrado vencer a oponentes que tenemos años, ya tenemos más de un año o dos años en este hobby, que ha tomado en los últimos meses mucho renombre. Empezamos a preparar, pues primero no teníamos, no pensamos llegar a ir a competencias así, bueno yo al principio no pensaba llegar a ir a competencias, lo hacíamos más que todo por hobby o divertirnos en la tarde. De hecho aquí Pedro trae la camiseta de los nacionales, en todos los países se hizo una competencia nacional para tomar a un cierto número de piloto, dependiendo de la importancia en este deporte para el país, en Estados Unidos se hizo una eliminatoria y también quedaron un número de pilotos delimitados, todo el mundo, son 30 países diferentes los que vamos a asistir. 190 pilotos. ¿Tres tipos de categorías? No sé si quieres explicarlas Pedro. Ah pues, una es estilo libre, que sería, no es hacer un curso específico, sino entonces tu propio curso con trucos, entonces dependiendo los movimientos que hagas con el dron, la dificultad que tengan los trucos, pues obviamente te beneficia, y también están las carreras, que pues es el que completa el circuito en mayor velocidad y en menos tiempo, pero, y está a la delta, en las salas que son otros, como unos avioncitos, este, acá está, que también es otro, que también son carreras. Ajá, 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 ok, carreras también. ¿Ustedes participan en todos? No, eh, Pedro va a Drone Worlds, que se llama la copa esa, Drone Worlds, es el mundial, o sea, ya estábamos hablando del mundial de fútbol, ajá, en competencia, él quedó en segundo lugar, como comentamos ahorita, en los nacionales, por eso los primeros cinco fueron los que pasaron a Drone Worlds. Entonces, empezamos a prepararnos desde julio, más o menos, ajá, ok, este, invitamos a Pedro en agosto, y un día fue, ¿sabes qué? estábamos volando, él había armado su dron, ajá, lógicamente era un dron con piezas muy limitadas, pero, ¿no?, que no tenía el performance de un equipo de competencia, ¿no? ajá, ok, y me entró a una locada y le dije, ¿sabes qué? toma, vuelo al mío, ajá, arriesgando mi dinero y su cabeza, este, se lo di, y, pues, realmente me sorprendió como voló, ¿sabes qué? dije, es tuyo el equipo, vuelo al mío. Estos son los gogles, y los gogles llevan la antena del transmisor de video, que se conecta al transmisor de video del, del dron, y, del dron ya sale la conexión esta, esa es la batería que comentaba ahorita, son baterías, pues, bastante peligrosas, por, son de grafeno, ¿por qué peligrosas pueden pasar si las manejas mal? eh, porque tienes que mantenerlas en un, la celda, eh, esta es de cuatro celdas, las tienes que mantener en un voltaje, en un voltaje específico, o si la bajas demasiado, dañas la, la batería, y, y, pues, es malo, no puede llegar a calentarse de más e incendiarse, aquí está lo que se ve, ¿no? Como del equipo, por ejemplo. Pásame todas esas direcciones. Esta es la antena de transmisión de video, la cámara, propelas, los motores, y aquí en estas, que se ve como cinta negra, están las controladoras, de, del motor específico, hay cuatro, como hay cuatro motores, tenemos cuatro controladoras, en cada, en cada pata del, del dron. ahorita tiene tierra, por el entrenamiento ayer, y, stancate. Estos somos Googlers.